Bueno, pues estamos viendo una garza imperial. En este caso es un individuo joven, por la coloración marrón que tiene. Los adultos son más grisáceos y una coloración púrpura, bastante más colorido. Vemos la cabeza que tiene y el pico tan fuerte y poderoso que tiene. Ahora ve un individuo, supongo que otro tipo de garza, y corre a expulsarlo de su territorio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la técnica de caza que tienen estas garzas. Como otras garzas también tienen un zigzag que imita a un palo en movimiento y el insecto no se percata de la presencia de la garza. Entonces, pues normalmente tienen éxito. Ahora no lo vamos a ver porque el vídeo se termina en esta secuencia. Y ahora vemos de nuevo la garza inspeccionando la orilla de la balsa. Vemos las patas tan desproporcionadas que tiene, los dedos tan grandes que tiene. Y estos son para andar sobre el fango o sobre el barro y que no se hundan. Porque ellos siempre están andando por las orillas o dentro del agua y buscando insectos y pequeños reptiles y anfibios. Ahora vemos una tortuga que va por el agua pegadita a la orilla, de izquierda a derecha. ¿Vale? Va por el agua, vemos una pequeña tortuga que va de izquierda a derecha y vemos otra que le sigue, un poquito mayor. Ahora aparece, saca la cabeza porque estos reptiles respiran por los pulmones. Y también vemos un par de fochas. De fochas no, perdón, de polluelas. Son jóvenes porque son del color marrón en vez de negras como son las adultas con el pico colorado o rojo. Aquí estamos viendo la garza como permanece inmóvil. Y así es también un sistema que tienen ellas para ahorro de energía. Pueden permanecer así durante horas. Ahora en la siguiente secuencia vamos a ver la garza que ha capturado una rana y la lleva en el pico. Hay que estar atentos. Ahora, la lleva en el pico y la lleva a lavar. Porque estos anfibios, las ranas tienen la piel así correosa y ellos son muy meticulosos y lo lavan antes de tragarlo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otra secuencia de cazas que esta vez sí tiene fruto. Y como es normal, pues ellas utilizan el mismo sistema que les va también. Ese zigzag, ahora vemos cuando se vaya acercando, empieza el pequeño movimiento. ¿Veis el pequeño movimiento, leve movimiento que tiene? Hasta que este lanza. Y esta vez lo ha cazado. Es una libélula. Vemos cómo se debate en su pico. Pero al final, pues se la come. Estas aves cazan...